El día de hoy les vamos a hacer unas preguntas acerca de cultura. ¿Qué te parece, Gualito? Pues muy bien, vamos a ver qué contesta la gente. ¿Qué opinas acerca de que en este año las tortillas ya no las van a hacer con maíz, ahora van a hacer con masa encefálica? No, está muy mal. ¿Por qué no? No sé. No, la verdad, la verdad, la verdad, no sé, no. Entonces no sabes. Estudió. La vamos a ver, la vamos a ver. Gracias. Con masa encefálica, no creo que se pueda. ¿Por qué no? No, pues con cerebro como la vas a hacer. ¡Bravo! Lo que quieren hacer es cambiar el hacer las tortillas de maíz con masa seca a hacerlas con masa encefálica. O sea, mientras realmente no afecte, o sea, porque vaya, yo lo veo como que fitness, pero fitness sano. No, así como nada más enfocarte en estar bien. O sea, que también tengan los nutrientes necesarios. ¿Y tú crees que la masa encefálica tenga los nutrientes necesarios? Espero que sí. ¿Qué opinas de esto? Que es imposible. ¿Por qué? Porque la masa encefálica no es algo así, creo que en el cerebro. Entonces no se puede. ¡Yay! ¿Qué opinan acerca de que las tortillas de maíz ya no las van a hacer con maseca? Ahora las quieren hacer con masa encefálica. Pues si es a favor de la salud está bien, pero no es el incremento del costo y todo. ¡Matemáticas, hijo! Pues realmente hoy si no estoy aquí, pues allá las tortillas que se consumen son de molinos, o sea, maíz, maíz. ¿De dónde eres, amiga? De Veracruz. ¿Y allá con qué las preparas? Pues el maíz, o sea, el maíz en el molino. No se utiliza la maseca. ¿Entonces tú crees que sería gran cambio con la masa encefálica? Pues yo digo que sí. ¿Crees que van a saber ricas? Pues sí, tal vez no igual, pero pues sí. Sí, aporta algo fitness para la persona que la consuma. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. ¿Qué piensa de que el gobierno de México ahora quiere, en lugar de seguir haciendo las tortillas de maíz con maseca, las quiere empezar a hacer con masa encefálica? Pues depende de cómo la vayan a hacer, si va a tener beneficios, pues a todo dar, y si no, pues se va a traer cosas, pues a lo mejor más, un medio diferente es a la maseca y va a tener más problemas. ¿Para qué? Pues según dicen que tiene mejor sabor. ¿Usted qué opina acerca de esto? Depende del gusto de la persona, ¿no? Ah, pues la masa encefálica va a otra cosa. A ver, ¿qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se acordó? ¿Qué? ¡Ah, yo no sé, yo no como tortilla. ¿No comes tortilla? No. ¿Pero cómo ves ese cambio? O sea, ¿crees que favorezca al país? Dicen que te vas a poner más tic, vas a tener mejor figura. Es que no lo sé, por su parte puede ser que estoy en un 50-50, no puedo apoyar ni al gobierno ni a la comunidad, o sea, estoy en un punto medio. Esta información vale millones. Quiere hacer las tortillas de maíz, ya no de maseca, y ahora las quieren hacer de masa encefálica. No sabía. Gracias por el dato. Yo tampoco sabía. ¿No sabía? No, no, no. ¿Cómo por qué de masa encefálica? Mejor figura, más marcados. Bueno, es que le estás preguntando, creo que a las personas equivocadas, nosotros somos gorditos y sí nos gusta el sabor. ¿Lo qué? Son expertos, ¡expertos, Bob! Esa es una, la otra, nosotros somos del Estado de México, y allá es muy normal comer, obviamente, maíz, este, bueno, sí, masa de maíz, 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 ¿cómo van a decir? Oye, tranquilo, viejo. Sí, entonces, este, pues le van a quitar bastante sabor a la comida, es lo que yo te podría decir. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Pues ya nos vamos.